Chicos, el sorrero de aquí porque vamos a atacar el Banco de Valencia. Él es el profesor, la cabeza de los atracos más históricos. Esta es Sagunto, la ladrona más buscada de Europa. Esta es Alcoiz, una narcisista criminal. Será un buen golpe porque, como ya sabréis, todos los ciudadanos tienen al menos una cuenta en ese banco. Lo haremos así. Primero, no se explicaré. Me parece que no tienes ni idea del funcionamiento de los bancos, ya que los bancos solo están obligados a guardar un porcentaje de los depósitos de sus clientes, que es el coeficiente de caja, y lo demás lo prestan, dando lugar así a la creación del dinero bancario. Entonces, solo habrá un pequeño porcentaje en forma de reservas. Tendremos que buscar otra alternativa. No merece la pena coger tanto riesgo. Vale, plan B, chicos. En cambio, vamos a atacar la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y de ahí primer nuestro propio dinero. Para ello, tan solo necesitaríamos dos trucos brindados. Pero es que esta no nos serviría de nada, profesor. Si imprimimos más dinero, podríamos provocar dos efectos negativos en la economía. Primero, habría más dinero en circulación y los consumidores podrían comprar más. Pero como las empresas seguirían produciendo igual, esto haría una subida de precios, es decir, inflación. Y segundo, habría una devaluación de la moneda. Bueno, también existen otras opciones como utilizar este dinero que había reservado para el atraco y utilizarlo para invertirlo. Para realizar la inversión hay que tener en cuenta varios actores, como la rentabilidad. Aunque es importante saber cuánto dinero podemos sacarle a una inversión. También es importante saber el riesgo a que está dispuesto nuestra inversión. Porque queremos ganar dinero, no perderlo todo. Y la liquidez, que sería importante también saber con qué facilidad podemos convertir nuestra inversión en dinero efectivo. Claro, a más riesgo tendremos más rentabilidad y si hay poca liquidez, aumentará el riesgo. Bueno, mejor invertimos nuestro dinero y dejamos los atracos para las series de televisión. ¡Vamos ahí!